Tengo dos excusas En mi mente Para recortar Mi día Y a mi casa regresar Son un par De mágicas Princesas Con pijamas y con Trences Que juegan a ser mamá Ya se han dado Cuenta que soy débil Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón Se han vuelto dueñas Y me alegran La existencia Con solo en ellas Pensar Entre gimnasia Y la tarea Van creciendo Muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día Se irán de casa Y entre sus cosas Llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto Quiero darles Tantas cosas Quiero darles Tanto amor Tanta atención Y enseñarles Cada día Su importancia Su valor Quiero cuidarles El corazón Son como un jardín En primavera Que se viste Cada día De belleza Y esplendor Son como palomas Mensajeras Que el Señor Mandó del cielo Para hablarme De su amor Entre gimnasia Y la tarea Van creciendo Muy deprisa Ay, ay, ay Las quisiera detener Pero un día Se irán de casa Y entre sus cosas Llevarán Un pedazo De mi vida Que jamás Regresará Mientras tanto Quiero darles Tantas cosas Quiero darles Tanto amor Tanta atención Y enseñarles Cada día Su importancia Su valor Quiero cuidarles El corazón Ay, ay, ay Las quisiera detener Tantas cosas Quiero cuidarles Gracias.